Un usuario de redes sociales publicó la foto en la que se ve un automóvil Bayash Quad rojo originario de la India, con la frase No es el de 20.000, escrita en el vidrio trasero. En cuestión de días, la fotografía circuló en redes sociales y desencadenó una ola de bromas y burlas en torno a la situación. Todavía no empieza a circular el auto chino Chang Li S1 en las calles de México y ya generó polémica en redes sociales. Gran parte de la confusión se debe a su aspecto similar con el Bayash Quad, que circula desde hace años en el país. Se trata de un cuatriciclo fabricado en la India, cuyas dimensiones no superan los 2 metros de largo y tan solo alcanza 50 kilómetros por hora. Con la llegada del Chang Li S1 a los sitios online como Mercado Libre y Alibaba, en internet comenzaron a circular imágenes del Bayash, el cual fue confundido con el popular auto eléctrico que se vende en alrededor de 20.000 pesos. Otros usuarios más aprovecharon para colgar videos del Bayash Quad y hasta aseguraron que tiene mejor rendimiento que el auto fabricado por la empresa Chang Li. Gracias. 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 Gracias.